¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Noé Cortés y estoy seguro que en este video te vas a sentir aliviado o te vas a sentir estafado. Esperemos que aliviado. Y es que si estás viendo este video seguramente tienes por ahí unos adidas Stan Smith en tu casa o mejor aún estás por comprar alguno. Y es que viviendo en Latinoamérica sabemos que vivimos con el miedo constante a que cualquier compra se convierta en una compra en la que caigamos en las garras de la piratería. Así que se me hizo buena idea crear este video justamente para ustedes que tienen o quieren comprar unos tenis adidas Stan Smith y quieren saber si son originales. Porque ¿quién no quiere recibir justamente lo que paga, no? Y pues bueno, quédate hasta el final de este video para enterarte y te sientas más cómodo de saber si tus tenis adidas Stan Smith son originales o no. Estoy seguro que te vas a sentir más tranquilo o, en el peor de los casos, estafado. Para empezar vamos a hablar del aspecto general de los tenis adidas Stan Smith que han conservado su diseño a través de los años. El zapato es de cuero blanco o de materiales veganos, con cordones blancos y tres rayas perforadas en lugar de las rayas clásicas de adidas. El toque de color solo aparece en la lengüeta y en el diseño acolchonado del talón, que puede ser de color verde, azul marino o negro. Este diseño limpio y fresco se adapta a cualquier look y es perfecto para todos, desde bebés hasta adultos. Los originales tienen un aspecto estilizado que tienen una suela que se inclinan hacia adentro en el medio del tenis. Y ok, entramos un poquito más a detalle fijándonos en el material del tenis. Los Stan Smith auténticos están hechos con Prime Gain, una tela reciclada de alto rendimiento. La parte superior de cuero sintético reciclado y las suelas blancas son de caucho reciclado. La mayoría de los modelos y versiones no están hechos de cuero auténtico. Dos, observa los ojales. Los tenis para jóvenes y la mayoría de las mujeres tienen seis ojales, mientras que los modelos para hombres tienen siete. Los falsos pueden tener un número diferente de ojales. También asegúrate de que los ojales no sean de plástico, sino metálico. Gente, si les está gustando el video no olviden suscribirse y no olviden pasar por www.sportlandmx.com donde van a poder encontrar tenis originales, muy buen precio y tenemos ahorita los Stan Smith disponibles. Saludos. Vamos con el número 4. Debemos verificar la etiqueta de los tenis de la lengüeta. La etiqueta de la lengüeta de los tenis originales debe coincidir en color con el acolchonado del talón. Además, la etiqueta debe tener el nombre Adidas Stan Smith y la firma del jugador de tenis. Vamos al paso número 5 y vamos a poner especial atención al talón de los tenis. El talón de los tenis originales debe tener una forma ancha y plana con bordes curvados. El logo debe estar grabado, no solo impreso o estampado. El espacio debe estar lleno y los espacios entre las rayas del logo deben ser iguales. Gente, pues llegamos en el último paso pero no menos importante. Vamos a analizar la entresuela y la suela de los tenis. La media suela de los tenis originales debe tener el logo de Adidas con el símbolo de copyright grabado. La fuente del logo debe ser redondeada y la R debe ser nítida y no está recta. Gente, la verdad espero que esta información les sea útil. Lo puedan utilizar en su siguiente compra. Y pues si les gustó el video no olviden suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Chao.